de lunes a viernes de dos a cuatro de la tarde. La fórmula. Y estamos de regreso en la fórmula radio. Gracias por sintonizar y por estar con nosotros a través de Super Q en esta cien punto nueve. Recordándole al público mi vida que las líneas están abiertas para cualquier llamada. También decirle al público mi amor que me sigan en mi Instagram. La pitonizo oficial mi amor y ahí se van a enterar de muchas cositas. Ok, Wendale. Ok, Pito, está bien. Señores, yo, yo estoy hoy cuando veo un video. Perdón, estoy viejo y maltratado, está venga, fleque. Pero. Y Jennifer López, bellísima. Él ha flotado y ella bella. Sí, no, porque ella le metió mucho filtro. Eso te iba a decir, porque ella le metió la foto. No, 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 porque. No, ella bellísima, pero ella le metió mucho filtro la foto, pero oye, qué arrugadito está el hombre, ay, yo siempre me voy a quedar con Alex. Para mí Alex es lo mejor. Señor, pero. ¿Qué es lo que pasa? Dije, un corte comercial para decir que Alex está bueno y que la actual de YouTube. Exacto. Un comercial bien. Perris, perris. Bueno, ayer, la marca. ¿Dónde está? Ya estamos. Pero ya estamos aquí, señora. Ay, Dios mío, ¿por qué no están en noticias? Ay, es verdad. Mira, nosotros debemos educar y interrumpiendo a Wanderly. Sí, Rosalía estuvo formando parte de la, todo lo que tenía que ver con la parte artística del Fashion Week de París. Del Fashion Week en París. Verdad. Ok. Pero lo que sorprendió a todos es que en este desfile. Salió su marido, eh, Raúl Alejandro modelando. No, no. Dios. Ok. Que cuando estaba el desfile de Louis Vuitton, eso no la música de un dembousero dominicano. El alfa. Nada que ver pues ustedes no saben que directamente desde la cuarenta y dos. ¿Qué? Sonó la canción de Ángel Dior en medio de la pasarela de Louis Vuitton. Que no diga, que no diga Ángel Dior. Bueno, pero que me demanden a mí entonces, porque que se llama, ¿qué? Se llama Ángel en la cuarenta y dos, el pri pri piropi. No, bueno, no se ha puesto nombre. Ángel Dior. Ángel Dior. Eh, fue, o sea, la música de él sonó cuando estaba Rosalía haciendo como una parte de una presentación y ella se veía en un carro amarillo muy así hermosa bailando y disfrutando de la canción de Ángel Dior en un desfile de Louis Vuitton. En lo que los modelos daban su pasarela, se escuchaba la música y salía un video donde Rosalía como arriba de un carro, moviéndose y todo eso. Pero yo me puse a escuchar ese tema y no es muy plebe, pata, en una pasarela internacional. Voy a poner un pedacito de cuál de las canciones, porque él tiene, yo no sé, si tiene más, pero él siempre ha escuchado dos canciones. Vamos a escuchar. Esta fue la canción que sonó. Gracias por participar. Esta fue la canción que sonó en el desfile, allá en París, del dominicano Ángel Dior, que se conoce como el de la cuarenta y dos, ¿verdad? Ajá. Yo no, no seguía mucho su música, pero después de que fui al evento que hizo DJ Adon y lo escuché cantar y vi que entona bien el muchachito. Con razón es que esa marca está, mi amor, quillaísima con Ángel Dior, ya que el muchacho está sonando more a nivel internacional en ese tipo de actividad de mi vida. No digo yo, quitarle el nombre. Yo le digo, mira, todo quítaselo. Ahora, yo me imagino que los DJs cuando fueron a colocar la canción, vieron un nombre fino, Ángel Dior, y pensaron que iba a sonar otra cosa. Un bolero, sí. Una cosa así como suave. Dior, eso da finura, no prestigio. Pero es lo que te digo, un ejemplo, escuchando el tema, el tema tiene sus malas palabras, entonces me sorprendió como que en un desfile de ese tipo de marcas, me sorprendió que saliera esa como esa canción de fondo, moda con mala palabra, como que no pega. Como que no el concepto también del desfile se veía como callejero, como urbano. Sí, pero eso no tiene que ver. Pueden buscar una canción que no tenga tanta mala palabra. Esa gente quizá ni escucharon esa letra y no la entienden porque nosotros utilizamos como un lenguaje. Una jerga. Una jerga que quizá allá en París no sabe lo que estaba diciendo el Jérgio. Diga, ¿qué es lo que dice la canción? París, tú te la sabes. No, y no solamente eso, también hay que recuerden que los Fashion Week, si hay algo que funciona muy bien para el momento del ánimo y también de lo que está sucediendo en la pasarela y es la música. Pero en R.D. Fashion Week tú has escuchado a Ángel Dior o a Polé. ¿Cómo se llama el otro? Aquí tú no ves que son tantos intereses que ya no hay ni dominicana moda ni nada moda. Al favor. Sí, pero es lo que te digo, o sea, me llama la atención que en un desfile internacional suene Ángel Dior y quizás aquí en el país es muy difícil, nunca lo he escuchado, siempre ponen una música en inglés. Y en relación a la situación que tiene Ángel Dior con la marca y como la estimación que le mandaron, ¿en ningún momento han dado declaraciones ellos como artista y su representante en relación a esa situación? No, y hoy le pregunté nuevamente a una conocida en Monapi y él ni siquiera ha pasado por ahí que ayer le recomendábamos que fuera como abogado y se presente para hacer una regularización porque él tiene una imposición para el registro de este nombre. Ayer lo explicábamos y ellos como han hecho caso omiso. No, y óyeme algo, un ejemplo, recordando yo la situación de Supernuevo, que yo lo dije, Supernuevo le prohibieron utilizar quizás el eslogan de Superman sin capa y después de ahí yo creo que Supernuevo desapareció. Sí, porque Marvel le mandó una una estimación con eso. Una intimación. Intimación se dice. Intimación. Intimación. Por utilizar el traje y el asunto de Superman sin capa. Y después de ahí Supernuevo se fue a la porra. Pero no creo porque mira, en el caso de Ángel Dior, como se conoce, es un muchacho que está como empezando, tiene varias colaboraciones, que si él lo hace al inicio, quizás ya la gente se familiarice con el otro nombre que él pueda tener. Totalmente. Ayer decíamos allá que le se pusiera el Pim Piri Piri Opi. Piri Piri Opi. Ella pasa por el bloque. Piri Opi 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 Opi. O que se ponga Ángel D. Queda ahí mismo Ángel D. La D de Dior, ¿no? Bueno, también, pero bueno, nosotros estamos haciendo el trabajo a los encargados de publicidad de Ángel Dior. Sí, porque si ellos no han salido a hablar mejor. Se lo estamos regalando. Claro que sí. Bueno, eh, yo tengo una actualización sobre Shakira. ¿Cómo? Shakira todavía sigue. Otra vez. Dile Shakira, dile, dile Shakira. Ay, no, a mí no. Claro que sí, y es que Shakira habría provocado a a la Clara Chía, o Clara Chía había provocado a Shakira, ok, ahí es que va la vaina. La vaina es que la pana se tiró una foto en la casa de los padres de Piqué, y eso como que indignó a a Shakira, como que la enfureció, y por eso en la canción ella habla tanto de la casa que si quiere que la lleve o que la venda, y que y que claramente se ve como que no tiene no no tiene vergüenza, es una descarada, es una envidiosa, y dice aquí que de acuerdo a la cadena de radio española, la joven novia de Gerald Piqué desafió sutilmente a la cantante tras la ruptura, utilizando la casa de los padres del futbolista como escenario para molestar a Shakira. Oh, pero y ese no es el marido de ella ahora mismo. Pero claro. Entonces, ¿dónde se va a tirar fotos y dónde va a hacer videos? Estaba visitando a sus suegros. Pero, mi amor, tiene que esperar que esa mujer como que como que se estabilice emocionalmente para tú, para tú venir con tu perreo. Yo entiendo que tú tienes que respetar que ella es la madre de los hijos y no está como una constante burla. Y Shakira respetó, mi amor, respetó a a a su ex y a la y a la mujer de él, que le dijo de todo en esa canción. Bueno, yo yo defendí a Shakira, pero en el caso de que la nueva esposa o novia, la nueva novia de Piqué vaya donde su suegro, yo lo veo bien porque tú tienes como que se tire fotos y ponguetados así, como venenosamente. Tú nunca le echas eso a la novia de Piqué. No, yo no, yo no lo haría tampoco. Tú no te, bueno, quizás no es ni siquiera algo planificado porque ahora queremos satanizar todo lo que hace Clara Chía, pero puede ser que yo esté donde mi suegro, yo ni siquiera sé de la Etsy, yo me tomé una foto así como claramente inocente. Óyeme, quien cruzó esa raya, quien cruzó esa raya fue Shakira, amores, en su última canción cuando también mencionó a la pobre Chía esa. Ella no dijo Chía, ella dijo claramente. Claramente y mencionó también a Piqué y mencionó a todo el mundo entonces, mi amor, yo cojo, mi amor, y subo una foto, abraza, mi amor, de mi suegro. Felicitándolo. Pero no es necesario porque ellos salieron en Navidad el 31 y ella se la pasó con Piqué y los suegros en la casa que Shakira y Piqué construyeron, que están las afueras. Ay, pero. Y las revistas se le sacaron esa, antes de salir el tema de Bizarrat, esas fotos circularon por todas las revistas de España, que ella se pasó, la Clara Chía, se pasó el fin de año con su suegro y con su pareja. En qué casa, en la casa que construyeron Shakira y Piqué. Y eso está muy bien porque sí la invitaron. Sí la invitaron está bien. Y yo no defiendo lo indefendible. El que llega nuevo, tiene que pedir una casa nueva. Usted está loca. Y por qué Shakira puso una bruja en la terraza. Ah, entonces Shakira, si uno se lo puede perdonar todo. Esa bruja se quedó desde cuando Halloween y no la habían quitado. Ok. No fue que ella dijo que, ah, porque ahora todo claramente un indirecta. No. Lo que sí que ella está haciendo, lo que sí que ella está haciendo, que tengo que darle los créditos. Yo sigo mucho el programa de Javier Seriani, Chisme No Like, y presentaron las imágenes de que ella va a tirar una pared bastante alta. Ya no ve la cámara. Un muro. Un muro. Ya están en construcción de un muro bastante alto. Ni yo te veo, ni tú me ves. Yo siempre he creído en el tema de la distancia en las relaciones personales. Yo también. Cuando tú tienes un esposo, un novio, es bueno que ustedes creen un espacio. Ustedes creen algo que sea de ustedes, no se muden con su suegra, ni con su suegro, ni al lado. Porque entonces siempre va a haber como, hasta indirectamente, tú te metes. Porque si tu hermano vive al lado, tú lo visita y le dices, ¿cómo tú estás? Entonces, siempre va a existir eso. Y yo sé que, quizá en el caso de Shakira, por eso creo más cercanía con la familia de Piqué, porque prácticamente vivían uno encima de los otros. Sí, mi vida, pero eso se va, se comprende si son figuras o son personas normales. Ok, yo termine contigo, vamos a alejarme un poco y todo eso. Pero dos figuras públicas tan fuertes, mi amor, te va a llegar información de todos lados. Yo me cargo los trates, porque ya que ella se está metiendo para la casa, yo no voy a dejar que siga disfrutando lo que yo compré y lo que yo decoré, tú tal, luego yo cargo los trates. Que cargue los trates, lo venda y pague lo que debe en... Claro. Yo me cargo los trates. De la deuda. Bueno, señores, hablando de Shakira, un ejemplo, ahorita tenemos de invitadas. A la Beledou. Beledou. Bellas Dou. A las Bellas Dou. Sí, a las Bellas Dou. Así que nada, vámonos a una pausa brevemente y retornamos y tomo como suavecito. Baila tu cuerpo alegría. ¿Y qué es eso? ¿Y qué es eso? ¿Y qué fue lo que le dio? ¿Y qué fue lo que te dio? ¿Y qué fue lo que te dio? ¿Qué jueves? ¿Qué jueves? Y mañana es viernes y el sábado no se trabaja. ¿Y el domingo es diafriado? Tampoco. Señores, vamos a una pausa. ¿De acuerdo? No. No. No.